algunos me han dicho usted habla mucho de sexo en sus canales debe de estar muy necesitado porque habla porque dicen que de la abundancia del corazón habla la boca bueno si es cierto pero es un tema que interesa también a la gente no solamente hablo del sexo pero bueno es un tema que gusta y y pues también me interesa tratarlo a ver si puedo llegarle a alguna conclusión tratando de reflexionar sobre este asunto puedo llegar a algún entendimiento claro porque claro el sexo tiene sus cosas agradables no vamos a negar el sexo tiene cosas agradables eso es evidente pero también reclama un precio es un precio que hay que pagar eso no es gratis y ese precio yo no quiero pagarlo me niego a pagar ese precio porque también ese precio requiere la es decir es que es como la droga reclama la siguiente dosis si hay una frase que dice úselo o piérdalo y en el sexo sea entre menos se usa más se va perdiendo el interés algunos dicen que no que más bien se les altera pero bueno esto pienso que es que si si se activa la situación fuertemente más pues más van a necesitar este estarlo satisfaciendo es un vicio también que requiere la participación de otra persona y eso como dice como dicen los estoicos está fuera de nuestro control ya la participación de la persona ya está fuera de nuestro control así que todo se vuelve muy complicado muy caro porque además que yo creo que la actividad sexual frecuente no nos hace mejores o sea no nos hace mejores personas ni mejores hombres ni aumenta nuestra capacidad en ningún aspecto que algunos dicen que sí que es un buen ejercicio cuál ejercicio el pelo eso no es ningún buen ejercicio no yo no lo creo sea ser bueno salir a correr es un buen ejercicio estar con una persona en una cama no creo que sea muy buen ejercicio pero en mi punto de vista yo puedo estar puedo estar equivocado para todo para todos hay y cada cada cual tiene su propia idea y todos tienen su opinión acerca de la situación por cuestión de opiniones claro por cuestión de opiniones este este mundo está lleno de todo esto no las opiniones sobre el sexo son son en muchísimos sentidos de diferentes formas son son totalmente opuestas unos oponen una cosa otros opinan otra que que la actividad sexual frecuente perjudica la próstata otro no que la no actividad perjudica la próstata y la verdad que esos estudios todavía no están completos no se sabe exactamente si el exceso o el defecto perjudica la próstata no sé cada cual tiene que defender su vicio cada cual tiene que defender su perspectiva o la opinión que ha dado y la quiere defender pero no creo yo que la frecuencia de la actividad sexual y sume agregue amigo porque hay tanto tumulto porque es una zona de copas bueno sigamos con la charla esta de cómo liberarse del deseo sexual un poquito aunque sea un poquito de de alegría al ser humano más bien creo que este tipo de actividad ha perjudicado por el hecho de estar en ha perjudicado muchísimas personas en el mundo porque es eso es que es que es el deseo porque el deseo sexual se vamos a ver cómo lo explico de otra de una manera más para ver si me entiendo yo mismo el deseo sexual se promueve en el hombre en el varón que es lo que nos interesa aquí no hablamos para las mujeres hablamos para los hombres se promueve por la vista o sea el hombre se motiva viendo unas naranjas unas melones ahí bien agradables frescos no 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 usted no va a buscarlo los melones que están todos caídos arrugados no verá que no sea la la promo la motivación es por la por la vista por lo bonito entonces estamos vamos hacia eso buscando lo bonito todo eso bonito no dura mucho se acaba dura poco y después lo que queda es la carga no el lastre que hay que que hay que que cargar porque para los que se metieron en eso en al en digamos en relaciones de parejas estables responsables porque hay que ser responsable sistema una naranja se porta bien con usted y después usted le da la patada en el trasero eso es una maldad eso es a usted no le gustaría que se lo hagan de por qué lo hace usted a otra persona ese es el precio usted cree que hay que que la que se pone es para darle no usted está se está perjudicando a su mismo no 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 trae no trae este no contribuye a la bondad y a las cosas buenas contribuye más bien a la miseria de los hombres esto si es que la gente la gente se cree se cree que tiene que necesita del sexo que tenemos un derecho divino a satisfacer a la satisfacción a la satisfacción sexual y eso hace que muchos hombres crean que tienen el derecho de utilizar el cuerpo de otras personas para liberar sus propias frustraciones de alguna manera de sus propios porque dicen que el que que la persona que come mucho demasiado en exceso es porque tiene frustraciones que no debería digamos las personas que engordan mucho que es porque tienen frustraciones y carencias y las con compensan en pues en la comida pues algunos todos los todas esas frustraciones que tienen las compensan con el sexo y utilizan el cuerpo otras personas sin importarles que están jugando con otra persona porque personas que llegan con buenas intenciones y usted se aprovecha de eso lo lo incorrecto desde el asunto este de esto es lo que llamaríamos lo que podríamos llamarle religiosamente el pecado pero en realidad es es un error porque se está perjudicando a otra persona ok no que yo me pongo de acuerdo y estamos los dos tendemos el consentimiento bueno pero alguien siempre va ahí con unas muy buenas intenciones se conoce una chica guapa hermosa y dice no está así claro se puso de acuerdo conmigo pero pues no le gusta cuando ella le da la patada en el trasero verdad que no porque la quería para que siguiera con ella porque se estaba enamorando de ella pues eso le puede pasar a la chica esa chica que no es muy agraciada físicamente pero que usted se está aprovechando de ella para para satisfacer su frustración sexual y después ella quería algo con usted más más estable pero usted le da la patada en el trasero pues otra se lo va a usted y así así la la ley de la compensación se va el péndulo de la ley de la compensación lo perjudica a usted usted perjudica a otro y al final no llega nunca a ningún lado no va a ningún lado no es que yo esté impidiendo a la gente porque yo mismo claro bueno yo a esta altura ya no me interesa a mí yo no quiero pagar ese precio señores yo no quiero pagar ese precio y por eso me cuido y por dicha las hormonas van en 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 de van bajando y usted uno tiene menos está pensando menos en eso piensa muchísimo menos en eso tiene sabe que tiene sabe que el peligro que tiene dice no mejor no si me gustaría digamos retosar con aquella naranja pero pues pienso que el precio que paga digo mejor no sea mejor no mejor me quedo tranquilo ahora también puede analizarlo de analícelo dentro de usted mismo esa búsqueda de de ese desahogo sexual le ha vuelto más inquieto más ansioso tiene más miedo está más quisquilloso más huraño cada vez y conforme aumenta la edad pasa a los 45 llega a los 50 más huraño más más es reich como se dice píldora de la rabia cuando no empieza a satisfacer cuando ya hay rechazo fuerte porque si digamos que usted está entre los 30 entre bueno entre los 25 y los 45 años si tienen oportunidades en rato hay oportunidades pero ya después de los 45 años señores tiene que pagar pagar con cenas pagar con ginocentrismo pagar con con palabras bonitas pagar con puras mentiras para llevarla al huerto a la a la fruta llevarla al huerto y comérsela ahí y cada vez va llevando frutas más arrugadas y frutas más amargas porque porque ya ya está en la edad de la vejez ya está entrando a la edad en que le está le está diciendo la o el universo le está diciendo abandona con don aire las cosas de la juventud y el sexo son cosas de la juventud uno por ahí me dijo bueno está bien si usted cree que siendo monje es feliz pero déjenos a nosotros déjenos a nosotros comer no yo no estoy impidiéndole a nadie nada o sea usted quiere comer frutas coma frutas quiere comer pastel coma pastel eso es su problema yo tampoco es que quiera quiera decir que soy un monje yo no soy ningún monje pero si ya tengo ya tengo mis siete añitos de lo que se llama pues de una abstinencia con frutas me ha abstenido me ha abstenido no porque ya tampoco es que ya lo que me queda es pagar y yo no quiero pagar yo no quiero pagar el precio ese o sea para qué además de que de que cada dosis requiere la siguiente dosis y mejor no mejor úselo o piérdalo mejor mejor lo pierdo o sea no lo uso y lo pierdo y poco a poco estoy más tranquilo estoy en una en una posición digamos positiva hacia el celibato como una manera sensata de mejorar como persona porque en otros tiempos este celibato era exaltado como un ideal superior para para la existencia de los humanos del ser humano pero ahora 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 no ahora se le ha tomado tal ha tomado tal influencia que hay grupos que están promoviendo hay movimientos promoviendo para que los sacerdotes católicos que son los únicos que en estos momentos están practicando el celibato puedan casarse sin sin dejar de ser sacerdotes y por qué porque esa búsqueda a esta situación no van a resolver los problemas que están que están que están metidos en el hombre mismo ni yo tampoco los voy a resolver yo no estoy impidiéndole a nadie que haga que que no haga o haga simplemente de un canal comunico lo que quiero comunicar que me parece si alguien está que cree que soy un error por favor ayúdeme entonces dígame está usted en un error por esto y esto y esto y claro yo le agradezco y la gente la gente rechaza el celibato porque porque se creen ellos creen que el sexo es necesario y es natural y no es cierto ni es necesario no es una necesidad y en cuanto a lo natural entonces lo contrario es antinatural no también el celibato es natural si se quiere tomarte desde ese desde esa perspectiva si alguien dice no yo no quiero liberarme de todas estas cargas también podríamos decir que es natural que es normal seamos francos en un aspecto seamos francos en el sentido de que analícelo ahí en su propia mente cuando yo lo digo también desde mis propias experiencias cada vez que que tengo digamos una relación sexual digo para qué lo hice para qué no 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 me gustó no 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 llegué a satisfacerme plenamente no fue algo que bárbaro que no no más bien me quedó el compromiso después estoy ahí con la chica y pienso ojalá se vaya ya 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 cuando ya la cosa pasó llegó ojalá se vaya y trato de ver cómo porque ahora cómo hacen yo no sé cómo hacen los como dice como dice aquel que que le dijeron que a las trabajadoras sociales no se les paga por por tener por comer pastel porque porque repartan pastel se les paga para que se vayan porque si usted lo analiza ampliamente después de que digamos cuando tuvo que pagar una cena carísima la llevó aquí la llevó allá muchos arrumacos mucha hipocresía que qué linda que es que qué todo todo para llevarla al huerto cuando ya la llevó al huerto ya pues dice para qué lo hice no sé si ustedes tienen esa misma experiencia que que he tenido yo que 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 no es algo que realmente diga usted qué bárbaro esto realmente es tocar el cielo con las manos no el mismo Salomón después de 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 la actividad decía y para qué sirve esto qué qué sentido tiene esto cuando una persona ya no está pensando cuando su mente se traslada a otras dimensiones a otros otros pensamientos que no sean puramente sexual que el ser humano el varón tiende no sé las mujeres porque yo no 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 de ahí no puedo hablar pero del hombre porque sí que soy un hombre tendemos a pensar y al buscar en las relaciones con las mujeres a buscarla desde el punto de vista sexual desde el punto de vista de que son cuerpos son cuerpos a clasificar de 10 9 8 7 ahí entonces cuerpos que son atractivos o cuerpos no atractivos cuerpos aceptables o cuerpos no aceptables cuerpos silafo o cuerpos no lafo eso es un una especie de maldad no porque estamos centrados en eso no vemos a las personas como 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 seres humanos como personas individuales que que también sienten y tienen que diríamos este que son personas que deben de merecen el respeto de todo el mundo y entonces esto nos lleva digamos a esta este pensamiento nos lleva a asociar a las personas como como objetos objetos para nuestra propia egoísmo nuestro propio egoísmo ayer estuve escuchando el libro de la otse del tao el tao te king hay una parte que dice así que no lo tengo ahora lo voy a lo voy a digamos para frasear hay una parte que dice dice el tao te king no muestres tus riquezas o vendrán los ladrones no muestres tus bellezas o vendrán los violinistas sé que que la la fruta occidental tiende a decir mi cuerpo mi decisión sin pensar en las consecuencias que eso tiene porque hay gente por ahí muy enferma y que usted con su decisión de vestir descaradamente está provocando a esos tipos que por muchas leyes y muchas cosas esos tipos terminan en la cárcel porque están enfermos y usted puede ser la que reciba las consecuencias de de sus propios sus propias decisiones por eso en los países que no son occidentales obligan a las frutas a ponerse un manto completo ahí se tapen totalmente porque saben la condición del hombre que el hombre es visual y que esto lo lleva a una ansiedad al ver se le desarrolla en el cerebro ideas y deseos y cosas que le perjudican por eso por eso hay que evitar muchas veces este y ahora es en occidente es es prácticamente imposible no no ver por ahí alguna de estas desaforadas en cambio usted anda en estuve yo estuve en unos días en turquía y ahí estuve en estambul en estambul es muy abierto también pero la mayoría o sea andan andan con o sea tienen el las ropas esas que usan que no se ve nada o sea no se reconoce nada no se sabe que hay ahí si una viejita o una jovencita no se sabe porque todo totalmente cubierta porque esas leyes las obligan porque ellos conocen y saben eso es un extremo también porque puede andar bien vestida y decentemente pero no accidente mi cuerpo mi decisión me he visto para mí misma y o sea ese tipo de cosas es lo que traen lo que está pasando y se queja la gente de tanto violín por ahí tanta música de violín y es que ellos mismos los que lo San Pablo habla de que la fruta debe vestir decentemente con recato pero no no mi cuerpo mi decisión el hombre el hombre que está pegado al sexo imaginan que estar en en una etapa de celibato es imposible está demasiado pegado es un vicio o sea he oído de algunos que dicen no yo me muero si si no tengo si no mojo el muñeco como dice por ahí alguno me muero o sea exploto es una cosa mental es una cosa puramente de la de su pensamiento tal es su pensamiento lo hace así y si claro me imagino la frustración que debe tener porque porque está centrado en eso su mente es eso o sea su mente es y su espíritu y su mente es para complacer al cuerpo nunca al revés o sea son las los bueyes detrás de de la carreta eso son los bueyes detrás de la carreta no no el cuerpo tiene que obedecer a la mente y si la mente dice no la mente tiene que tener esa disciplina esa disciplina es lo más difícil o sea yo lo entiendo perfectamente porque hay que llegar a pasar los 65 años para entender estas cosas que un joven de 30 años se le diga estas cosas no lo va a entender o sea para él es imposible no más si es una persona que le sobran por ahí las frutas y puede comer pastel todos los tiempos que quieran y ese ese vicio eso lo lleva a un vicio que cuando llega a a cierta altura de la vida si no tiene las condiciones económicas va a pasar frustrado va a pasar va a querer tocar el violín y eso lo puede llevar a muchos y ha llevado muchos a estar encerrados en la cárcel a la cárcel a la cárcel Gracias.